HCH Policial Según se estableció, el ahora obsesor fue identificado como Mario Salgado, alias Pacha. El cuerpo fue ingresado a la morgue del Ministerio Público para su respectiva autopsia. Familiares retiraron el cuerpo de Freddy Rolando Escoto Pérez, de 21 años de edad, quien murió junto a otra persona que no fue identificada en un accidente de tránsito cuando se conducían en una motocicleta en Jamastrán, El Paraíso. Escoto Pérez, miembro activo de la Fuerza Naval de Honduras, su cuerpo fue ingresado a Medicina Forense en Tegucigalpa para su respectiva autopsia. Horas más tarde, fue retirado por sus familiares y trasladado hasta su lugar de origen. Familiares esperaban esta tarde en la morgue capitalina la entrega del cuerpo a la señora Jessica Raquel Colindres, madre de tres hijos, quien fue asesinada supuestamente por su propio esposo, el Limón de Juticalpa Olancho, quien recientemente había llegado deportado de los Estados Unidos. La mujer deja tres niños. Asimismo, en una pronta acción policial, se reportó la captura del sospechoso de haber asesinado a Jessica Raquel Colindres en Limón de Juticalpa. La detención se realizó en la aldea Higuerito, Silca Olancho. El sospechoso solo fue identificado como Mario, de 35 años de edad, quien será puesto a las órdenes de los tribunales de justicia. De varios impactos de bala, desconocidos asesinaron en la plaza central en Guaymaca al señor José Herminio Mendoza García, de 34 años de edad, cuando se conducía con su esposa en una camioneta. El ahora oxiso era originario de Alubarén y residente en el barrio Arriba, en Guaymaca, Francisco Morazán. A la morgue del Ministerio Público en Taducigalpa, fue ingresado el cuerpo del privado de libertad, Jorge Alberto Oliva, de 32 años de edad, quien fue encontrado muerto en el módulo 5 en la cárcel de Morosel y La Tolva del Paraíso. La manera de muerte será establecida a través de la autopsia de Medicina Forense. Su cuerpo ya está en la morgue capitalina. Sin vida fue encontrado esta mañana, Jire Héctor Trimarchi Pinto, de 22 años de edad, en Lomas de Toncontín. El cuerpo estaba al interior de una habitación, en un cuarto en Lomas de Toncontín, hasta donde llegaron sus familiares y dieron parte a las autoridades. Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y fue ingresado a la morgue capitalina. Dos personas resultaron gravemente heridas en un accidente de tránsito en la carretera que conduce de Taducigalpa a Valle de Ángeles, a la altura del kilómetro 6, sector del Chimbo. Los ocupantes de una motocicleta impactaron contra un vehículo que estaba estacionado. Miembros del cuerpo de bomberos trasladaron los heridos al hospital escuela, donde se recuperan. El conductor de esta volqueta se precipitó a una abandonada de unos 20 metros aproximadamente, en la colonia Sagastume. El pesado vehículo quedó completamente destruido de la cabina, mientras el conductor salió del automotor y huyó de la escena. Para HCH Noticias, con imágenes de Alan Francisco Velázquez Antunes y José Oseguera, y la edición de Faris Barahona, les informó Nelson Sorto. HCH Policial